Lección 2 La bofetada Amo a tu madre Canalla Odio tu absurda vestimenta Afeminada Te odio Ridícula Impotente Ellos nos enseñan de telenovelas Le traes mala suerte al albinotinto No me dejaste ir a ver el partido Porque tú no sabes nada de fútbol Martito Bielsa ¿Qué es lo que dices? ¡Ojo con lo que dices de Bielsa! Es el técnico de Chile Ridícula No entiendes nada de fútbol En Telpcs Lección 1 El ABC de las telenovelas Cabo Alfredo Canalla ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Quién es esta suena? Soy tu padre Ellos nos enseñan de telenovelas Lección 4 Uso de la voz interior Ridícula No eres nada para mí Estoy enamorado de tu madre y de tu abuela Te odio Imbécil Eres un bueno para nada Te vas de esta casa ¡Uy! Ni siquiera hablas Elana Ellos nos enseñan de telenovelas Lección 3 Cómo crear suspenso Odio como has decorado esta casa ¡Afeminado! Ellos nos enseñan de telenovelas